Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar. Varias cosas, el martes no pudimos subir videos por un problema técnico de conexión a internet, hoy sí, el martes que viene muy probablemente también y así seguiremos en lo posible. Tenemos varias novedades, por un lado se actualizó el sector de descargas gratuitas de la tienda online de comiqueandoshop.blogspot.com y para los ratones que quieren armarse gratis la colección de Comiqueando sin garpar nunca un mango, ahora pueden bajarse. Por ejemplo el número 9 de 1995, el primer número que hicimos en el 95, un número más cortito que los habituales porque habíamos hecho un número muy zarpado en el anterior, el 8. Este tiene las primeras colaboraciones de Gustavo Sala con la revista, así que ya solo por eso es histórica. Bueno, y un montón de boludeces más que seguramente van a disfrutar, siempre pensando en retro, ¿no? Pensando en que son revistas del año 95. Es un número raro, light, divertido, está muy bien, se la banca. Después del año 2008 encontramos esto que no lo habíamos subido, el número 8 de Comiqueando Extra de la época de Freak Show, también con un montón de notas, historietas, cosas muy interesantes. También pensando que es del 2008, ¿no? Esto por lo menos está bien diseñado, es una cosa bastante presentable. Y el número 5 de Comiku, la revista de manga y anime que hacíamos también con la gente de Comiqueando y otros colaboradores. Pero no es exactamente esto. Esto que salió a la calle salió a fines del año 2009, pero ahí la revista se recuperaba de un año en el que no salió. Hubo un parate en la revista que estuvo creo que 13 meses sin salir y justo antes habíamos preparado para salir que finalmente no salió otro número 5 con bastantes cambios respecto del que finalmente salió a la calle un año después. Lo que estamos subiendo es el PDF tal como se preparó para entrar a la imprenta a fines del 2008, o sea, un año antes que esta, y no salió en su momento sino que salió un año después, como les decía, con muchos cambios. O sea que la versión inédita, digamos, es la que estamos compartiendo en el sector de descargas gratuitas, que solo existe en PDF porque nunca se imprimió. Algunas de las notas fueron a parar a la Comiqueando, otras volaron a la mierda, no importa. Pero la versión tal como nosotros la pensamos para salir a fines del 2008 es la que se pueden descargar. También sigue la preventa de Quién quiere ser superhéroe, el libro que escribí yo durante el confinamiento y que ahora edita Comic.ar. Se puede comprar con descuento en la página de la editorial Comic.ar y hay 5 comiquerías de Argentina que están ofreciendo también ese descuento, si compras el libro en forma anticipada. Es un libro de 536 páginas, todo de texto. Todo de texto. Es un larguísimo ensayo acerca del mundo de los superhéroes y su impacto en la cultura popular desde los ochenta y pico de años de historia del género hasta ahora. Eso lo recomiendo mucho. Ya va a haber un video mostrando el libro, obviamente, una vez que salga de la imprenta. Pero por ahora esta recomendación, Quién quiere ser superhéroe, lo buscan en la página de Comic.ar y ahí ya lo pueden ir encargando desde Argentina. Después llegará a otros países eventualmente. Primero Argentina, como siempre, el país de uno. Y después agradezco muchísimo a la gente de Ediciones Continente porque yo les pedí, por favor, si me podían hacer llegar un libro de la novela gráfica de los Beatles que editaron, escrita por Luciano Saracino, dibujada por Nicolás Brondo. Y me mandaron dos. Me mandaron la de los Beatles y me mandaron la de Jim Morrison, el rey lagarto. Pero ¿qué pasa? Esto yo ya lo tenía en la edición brasilera porque pensaba que nunca se iba a editar en castellano. Es la historia de Jim Morrison, escrita por Saracino también y con dibujos de Quique Alcatena. Entonces ahora lo tengo en portugués y en castellano. Son ediciones muy distintas. El tamaño es muy distinto. El papel es muy distinto. El papel de la edición argentina es opaco, totalmente opaco. No brilla tanto el color. Y en la versión brazuca brilla muchísimo el color. Está como levantado el color para que brille mucho más. Me voy a terminar quedando con la argentina, a pesar de que es más chiquita y todo. ¿Por qué? Porque tiene más páginas. Tiene como, no sé, 10 páginas más de dibujos de Alcatena y de textos de Saracino que en la versión brasilera no están. Así que... Bueno, esto se lo terminé regalando a alguien. O no sé qué voy a hacer, pero me voy a quedar con la edición nacional y popular por esto de que tiene más páginas de Quique que la edición brazuca. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente de Continente. Ya voy a leer la novela gráfica de los Beatles y la voy a comentar en mi blog. Y ya me estoy guardando en la biblioteca este hermoso tomito con la biografía de Jim Morrison. Y muchas gracias también a Nico Brondo, que fue el que hizo la gestión, ídolo, genio y figura. Después, el viaje a Chile que se viene está medio en suspenso, muchachos. Yo pensaba viajar al 24, pero ahora hay una disposición en Chile que exige cuatro días de cuarentena para los que entran al país, incluso vacunados. Bueno, si hay cuatro días de cuarentena, yo no voy a poder ir. Así que estamos viendo con la gente que me invitó a participar de estos eventos donde íbamos a presentar el libro, si se desactivan o no estas medidas. Si las medidas siguen vigentes, lamentablemente no va a poder ser. Algunas cositas más que vamos a ir develando y dando a conocer. Seguimos con las entrevistas a grandes autores dentro de lo que es el ciclo de Comiqueando Interview. Así que estén preparados porque ahora en noviembre se viene otra muy interesante. Y por supuesto seguimos trabajando en el número 4 de Comiqueando Digital. También el sábado 13 de noviembre vamos a grabar con público el podcast número 150 de Comiqueando. En el Facebook y en el Instagram de Comiqueando todavía te podés inscribir. Creo que quedan dos lugares nada más, así que a meterla. Nada más por ahora. El martes me imagino que estará Martín con un nuevo capítulo de Videomanga. Muchas gracias. Nos estamos organizando medio a los tumbos por cosas a nivel familiar que están sucediendo. Pero ya vamos a volver a algo así como la normalidad. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias.